Hola estudiantes, ¿cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish on Spanish, estoy súper feliz, súper feliz porque voy a enseñaros español, porque estáis comentando un montón los vídeos y le estáis dando al like a todo trapo para darle al canal el caché que merece. Y quiero corresponderos pues haciendo una súper lección con vocabulario avanzado relacionado con el trabajo, un vocabulario muy específico, muy concreto, muy preciso, para que habléis español estupendamente. Así que, si os parece bien, vamos a empezar. Y empezamos con un verbo que quiere decir que una persona empieza un trabajo, y es el verbo incorporarse, tiene que ser pronominal, incorporarse. Me ha salido un nuevo trabajo y me incorporo mañana, es decir, que voy al trabajo, a ese nuevo trabajo mañana, y empezaré a desempeñar esa nueva ocupación que tengo. No sólo vale para el primer día de trabajo, también lo podemos emplear cuando hemos estado de baja por una enfermedad, hemos estado un tiempo apartados del trabajo porque estábamos enfermos, y ya estamos recuperados y es el momento de volver a incorporarse. Ese verbo estupendo, preciso, con una precisión cirujana, matemático, casi, que, bueno, pues quiere decir lo que yo os he enseñado. Una de las cosas que más nos interesa cuando tenemos un nuevo trabajo, sobre el trabajo, es el salario. Es el salario. Y es el dinero que vamos a ganar cuando terminemos nuestra jornada laboral. ¿Qué nos van a pagar? Eso es el salario. Pero tenemos este concepto, que es el salario mínimo, que es lo mínimo que te deben pagar por ley. Están obligados los empresarios, los jefes, las personas que tienen empresas, están obligados, si quieren seguir la ley, a pagar un salario mínimo, no te pueden pagar menos de eso. Es estupendo tener un salario mínimo, porque si no, algunos empresarios nos pagarían en chupa-chups, ¿de acuerdo? Y cuanto más alto esté ese salario mínimo, pues mejor que mejor. Lo cual no quita para que hayan bajos salarios, que es otro concepto. Bajos salarios, son salarios que, bueno, probablemente se queden en el mínimo y no son lo suficientemente bien pagados para que podamos llevar una vida digna, para poder tener una casa, independizarnos, si es el caso, tener una familia, pagar los gastos que conlleva hacer frente a la vida, que ya es bastante cara, cada día es más cara. Por lo tanto, no queremos bajos salarios. Y además, os enseño lo opuesto, que seguramente vosotros ya lo hayáis inferido. Lo contrario de un salario bajo, o de los bajos salarios, son altos salarios. Salarios que se pagan muy bien. Eso es, amigos, amigas, estudiantes, lo que necesitamos. Altos salarios, no bajos, salarios. Por cierto, que la palabra salario viene de sal, porque antiguamente, hace muchos siglos, milenios, cuando no había dinerito, se pagaba con sal. De ahí el salario. Otra cosa que nos interesa mucho cuando trabajamos es la cantidad de tiempo que vamos a trabajar y, además, cuántas horas, ¿no? También, si lo vamos a hacer por la mañana, lo vamos a hacer por la tarde, es decir, qué horas recoge nuestro trabajo como el momento en el que nosotros vamos a desempeñar nuestro esfuerzo, ya sea físico o ya sea mental, ¿vale? Estamos hablando, entonces, de turno por horas. Ese es el concepto. Si trabajo en una empresa que tiene turnos por horas es que trabajará probablemente durante todo el día y yo tendré que moverme, dependiendo de la semana, en un turno diferente, o bien por la mañana, o bien por la tarde, o bien por la noche. Y eso es, amigos, amigas, tener turno por horas, o trabajar turnos por horas. Aquí tengo una plancha, ¿vale? Planchar. Y vosotros, y vosotras os preguntaréis, ¿por qué diablos tiene reyes una plancha, que quiere enseñarnos? ¿Acaso el oficio de planchar existe el oficio de planchar? ¿Hay planchadoras? Bueno, hasta donde yo sé, no, pero todo puede ser, porque si sé muchas cosas, desde luego desconozco muchísimas más. Tengo la plancha, porque la plancha tiene un enchufe, un enchufe, cuidado, el enchufe, el enchufe está aquí. Y hay un concepto que viene de este, de este objeto, del enchufe, y es el enchufismo. Enchufismo, ¿eh? Enchufo, enchufo. Bueno, este es el enchufe, enchufo. Y si enchufo a alguien, es que lo meto a trabajar, a una empresa, sin que haya tenido entrevistas de trabajo, sin que haya pasado por un proceso selectivo. Es decir, que entra por enchufe, por enchufe. El concepto que os enseño es enchufismo. Enchufismo. En algunas empresas existe esta política de enchufismo. Meto a mi hermano, meto a mi primo, meto a mi cuñao, meto a mi yerno, meto a mi suegro, meto a mi hija. Eso es enchufismo. Y también decimos meter a alguien a una empresa por enchufe. Otro concepto que está conectado con la parte del trabajo que más nos gusta, porque nuestro trabajo nos puede gustar muchísimo. A mí el mío me encanta, me chifla, pero eso no quita para que la parte del trabajo que más me gusta es cuando me pagan. ¿Cuándo me pagan? Yo trabajo por dinero. No trabajo por amor al arte, sino que por dinero. Bueno, pues hablamos de la remuneración. La remuneración es el pago que te hace una empresa, el estado, una institución, tu padre, si quieres, y te pone a trabajar en casa, yo qué sé, hacer tareas de casa. Bueno, pues la remuneración es el dinero que te van a pagar. Remunerar es pagar por el trabajo que alguien ha hecho. La remuneración es el sustantivo de ese concepto, de trabajar y obtener dinero. Esa obtención de dinero es remuneración. Y es que, estudiantes, os traigo un concepto ahora que podría ser un poquito diferente al del enchufismo. Si el enchufismo es entrar porque alguien tiene poder en la empresa donde está trabajando, o de la que es dueño, propietario, pues puede permitirse enchufar, meter a gente. No sé si esto será bueno para su empresa o no, eso lo tiene que dilucidar aquella persona que lo haga. Pero el concepto nuevo, la palabra o palabras, es carta de presentación. Una carta de presentación es una carta que un antiguo empleador nuestro nos hace, nos ha hecho para que la entreguemos en otro trabajo y lo que hace es alabar, loar nuestras características, nuestras virtudes como trabajadores. Una carta de presentación. Si yo llego a una empresa y entrego una carta de presentación donde dice que soy un trabajador espectacular, tendré muchas más posibilidades de entrar en esa empresa. Con una cartita de presentación. Lo que todos y todas deseamos cuando estamos trabajando es que haya una subida salarial. Este año a mí, por ejemplo, me han hecho una subida salarial, creo que del 3%, o del 2%, ahora no lo recuerdo bien. Bueno, pues me han subido el salario, subida salarial. Recordad los conceptos que hemos visto sobre el salario, ¿verdad?, que viene de sal, porque antes pagaban con sal, salario mínimo, bajos salarios. Pues también tenemos una subida salarial y es un aumento del dinerito que estamos cobrando en nuestra empresa. Vamos ahora con vocabulario avanzado. Bueno, en definitiva, todo el vocabulario es avanzado, pero este lo podríamos situar en un nivel C2, nivel máximo de español. Y es dilatada carrera. La carrera es el trabajo que uno desempeña a lo largo de su vida, ¿vale? Puede ser corta porque es joven o puede ser larga, porque es una persona ya mayor, a punto de jubilarse. Y utilizamos el adjetivo dilatada, dilatar es abrir algo, hacer algo más grande. Es una palabra que se usa mucho también cuando hablamos de dar a luz, de tener niños, porque las mamás tienen que dilatar, tienen que dilatar su cuello uterino, ¿verdad?, para que el niño pase por allí. Dilatar, abrir, abrir. Y una dilatada carrera es una carrera que se abre, bueno, pues es muy larga. Hablamos de una persona que tiene una dilatada carrera, tiene muchísima experiencia en el campo, en el campo en el que haya trabajado, ¿vale? La docencia, la educación, el deporte, pues las finanzas, las leyes, en fin, si tiene una dilatada carrera, tiene una carrera muy larga o extensa. Cuando nuestro salario es bajo, o nuestro salario no se adapta a las necesidades de nuestras rutinas, de nuestro día a día, de los pagos que debemos enfrentar cada segundo de nuestra vida, porque es que aquí te cobran por todo. En España teníamos un impuesto al sol, cuidado, teníamos un impuesto al sol cuando pagábamos el recibo de la luz, la electricidad. Toma, castaña, ¿qué te parece? Un impuesto al sol, el sol que es gratis, nos cobraba por el sol. Pues cuando no podemos pagar las cosas, lo que hacemos es tener otro empleo, y a esto se le llama como pluriempleo. El pluriempleo es tener más de un empleo, porque no puedes llegar a fin de mes con el dinero que te pagan en un solo trabajo. Necesitas más trabajo, necesitas estar pluriempleado, estamos hablando de la definición pluriempleo, tener más de un empleo. Espero que no sea vuestro caso. La economía, la economía es un campo que realmente tiene un impacto en todas las cosas que hacemos, y desde luego en el trabajo la economía es vital. Desde luego, ya lo decía antes, trabajamos por dinero, no trabajamos por la cara o por amor al arte, trabajamos por dinero. Señor, por favor, págueme, no me diga que muchas gracias por el trabajo que he hecho, no, no, págueme que para eso trabajo. Y usted se lucra y obtiene beneficio y plusvalía a través de mi esfuerzo y de mi trabajo. Concepto económico ligado estrechamente al trabajo, y es el de pleno empleo. Claro, es un concepto económico que quiere decir que todas las personas, todas las personas tienen un empleo, toda la población activa. Obviamente los jubilados no van a tener un empleo, los niños no van a tener un empleo, porque no pueden trabajar. Pero si todas las personas que pueden trabajar tienen un empleo, estaríamos hablando del pleno empleo. Esto es la leche, es la repera, es la hostia, tener a todo el mundo trabajando. Esto es lo que todos los políticos desean, ansían, para que así vuelvan a ser elegidos elecciones tras elecciones. Si consiguen el pleno empleo, vamos, seguro que les vuelven a votar. Todos los jefazos y jefazas del mundo quieren tener trabajadores flexibles. Oh, qué maravilla, mis trabajadores son flexibles. No quiere decir que los trabajadores cojan así un brazo, se doblen, ¿verdad?, y pasen el brazo por debajo del cuello y se vuelvan y se hagan un nudo. No hablamos de esa flexibilidad. Hablamos de la flexibilidad que nos permite adaptarnos. Pensad que los seres humanos somos auténticos maestros de la adaptación, ¿sí? Estamos aquí tras habernos adaptado durante millones de años en el planeta Tierra. Nos hemos adaptado a diferentes temperaturas, diferentes animales, diferentes culturas. Nos hemos adaptado a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, de los milenios. Y pues ahora lo que quieren los empleadores, los jefes, son trabajadores flexibles. Que tú le digas, mira, trabaja aquí, trabaja aquí, ocupa ese otro puesto, ocúpalo. Ahora vas a trabajar por la noche, trabaja por la noche, ahora por el día. Y son trabajadores flexibles. Yo no sé hasta qué punto, al final nos vamos a acabar también haciendo un 8, haciendo un lío sin necesidad de flexibilizar nuestro cuerpo, pero con tanto, con tanta flexibilidad en el trabajo, ¿no? Debe haber un límite de flexibilidad. Pero los jefes siempre quieren más, siempre quieren más. Por eso son jefes. Hay otro tipo de trabajadores que tienen una particularidad, por eso tienen una definición o un concepto, ¿vale? Hablamos de trabajadores transfronterizos. Son trabajadores que tienen que cruzar una frontera para trabajar. Las personas que son de México, pero trabajan en Estados Unidos, todos los días cruzan la frontera para trabajar en un sitio. Las personas que son de Portugal, pero vienen a España, igual, son trabajadores transfronterizos. Y viceversa, las personas que van de España a Portugal. Cualquier trabajador que tenga que cruzar una frontera casi cada día, ¿vale?, porque trabajamos por lo menos cinco días a la semana, pues es un trabajador transfronterizo. Es generalmente más usual en aquellos países donde hay una diferencia económica muy alta y entonces es conveniente, es más provechoso trabajar en el país vecino porque se paga más. Esto pasa, por ejemplo, en la frontera claramente de México y de Estados Unidos o Palestina e Israel, ¿vale? Muchas personas palestinas musulmanas van a Israel a trabajar, aunque, bueno, lamentablemente, pues la situación es la que es ahora mismo en Palestina. Todo mi apoyo, todo mi amor y toda mi buena energía para que el conflicto se resuelva lo antes posible. A mí me hubiera gustado mucho, esto lo digo en serio, me hubiera gustado mucho ser propietario de un kiosco. A mí me hubiera encantado tener un kiosco, fíjate tú, la de kioscos que habrán cerrado en España en los últimos años por la crisis y por, en fin, por el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero a mí me hubiera flipado, me hubiera flipado ser propietario, que es la palabra que os enseño, un propietario. Aquí está relacionado con el trabajo porque no hablo del propietario de una casa, sino de una empresa, ¿vale? Es propietario de un comercio, en este caso un kiosco, pues es la persona que es dueña, es la que tiene en propiedad ese negocio. ¡Acabemos! Porque en algún momento hay que acabar, no voy a estar aquí hasta el infinito y más allá, ¿vale? Ahí en algún momento hay que decir, basta, hasta aquí hemos llegado, y ese momento ha llegado. Y os enseño, eso sí, un nuevo concepto, que es el del gremio, el gremio. El gremio es una comunidad de trabajadores que ejercen la misma profesión, ¿vale? Que tienen la misma profesión. Eso es el gremio, el gremio de la albañilería, todos los albañiles. El gremio de los electricistas, todas las personas que trabajan, haciendo trabajos relacionados con la electricidad, cambiando enchufes, poniendo cables por aquí, por allá. Bueno, pues un gremio, ¿vale? Es un campo, es una comunidad más que un campo, una comunidad de personas que ejercen el mismo trabajo y que, por lo tanto, están sujetas a las mismas leyes, a unos salarios similares, hay muchas cosas que tienen en común. Por eso es importante que todos los gremios pues estén unidos y vayan a la una en sus demandas y mejoras en la profesión. Y ya está, hemos terminado. Una lección exquisita, una lección para paladares muy sensibles, para aquellas personas que quieren ese sabor definitivo, ¿vale? Que son todas estas palabras para darle a vuestro español. Una injundia, un nivel, ¿vale? Se me ve aquí esto, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le das al like, compartís o suscribís, y nos vemos la semana que viene. Recordad siempre que la vida puede ser maravillosa. Espero que tengáis una semana estupenda. ¡Chao!